Dentro del programa Hospidepor, impulsado por la Comisión de Prestaciones Especiales de la Mutua, se ha llevado a cabo la iniciativa Hospital Peregrino, que consiste en la realización de un tramo del Camino de Santiago por parte de un equipo integrado por pacientes y profesionales del Hospital Asepello Sancugat. El Camino de Santiago Pues cada persona se marcó un reto y yo me lo marqué también, no solamente de organizar, sino también de hacerlo. Y es una cosa que no me lo creo siquiera, que lo he conseguido. Es fundamental para nosotros hacer el ejercicio. Estas ayudas nos vienen mejor que mejor. De pasar de estar en un sofá, o viendo la tele tirado o depresivo, a estar alegre, a estar con gente que quieres al final y que te quiere desde un principio. Tras finalizar con éxito las jornadas en ruta, los participantes asistieron a la misa del peregrino y tuvieron la oportunidad de realizar una ofrenda y una invocación al apóstol Santiago. Los objetivos de Hospital Peregrino, como actividad dentro del programa Hospidepor, son conseguir la conservación y mejora de la capacidad física de los pacientes, fortalecer su autoestima y favorecer su proceso de integración y normalización mediante la introducción de la actividad física adaptada.